Este lunes 25 de enero entró en vigencia la pena de cadena perpetua con la publicación en la Gaceta, diario oficial, de las reformas al Código Penal y la Ley 779 contra la violencia hacia las mujeres. La mayoría orteguista de la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada estas reformas de manera expedita, con las que castigarían el parricidio, asesinato agravado y femicidio, aunque no mencionan el término crímenes de odio, incluido en la reforma constitucional aprobada también la semana pasada. La aplicación de esta pena no será retroactiva, explicaron defensores de derechos humanos. La reforma se hizo tras el anuncio del presidente Daniel Ortega en septiembre pasado, que mandó a castigar crímenes de odio, argumentando los femicidios de menores de edad. Sin embargo, el 11 de enero el mandatario dijo que es una medida para castigar lo que su régimen califica como actos de terrorismo, incluyendo las manifestaciones ciudadanas en su contra. El Partido Liberal Constitucionalista expulsó a cuatro de sus miembros y pedirá su destitución de cargos públicos. Los expulsados son los diputados Marta McCoy, Yamilet Bonilla, Melba Martínez y Paul González, a quienes acusan de manejarse de acuerdo a intereses personales. En noviembre pasado, la bancada del PLC, junto con diputados sandinistas, destituyeron a la exdiputada María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán, el otrora líder del partido y quien fue expulsado del Comité Ejecutivo Nacional. El PLC, señalado de estar bajo el control e influencia del orteguismo, asegura que da muestras de limpiar su casa, de quienes han sido cómplices del régimen. El Partido Liberal fue suspendido de la opositora coalición nacional hasta que den pruebas de la ruptura con el régimen Ortega Murillo. El gobierno organiza más de 37 actividades para la última semana de enero, a pesar de las advertencias de los expertos por nuevos casos, hospitalizaciones y muertes relacionadas a la COVID-19 en el país. Los eventos que implican aglomeraciones masivas incluyen ferias de regreso a clases, eventos ambientales, senderismo, torneos de billar, boxeo, desfiles hípicos, congresos y actividades partidarias sandinistas. El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 alertó de un aumento en su registro de casos sospechosos de coronavirus, tras las reuniones sociales y actividades de la gritería, Navidad y celebraciones de Año Nuevo en diciembre pasado. Desde el inicio de la pandemia en Nicaragua, el observatorio documenta 12.495 casos sospechosos y 2.929 muertes, con síntomas de neumonía o COVID. En cambio, el Ministerio de Salud reporta 6.204 casos confirmados de COVID-19 y solo 168 muertes por la enfermedad. Nicaragua registró a noviembre pasado un déficit comercial de 1.287.4 millones de dólares, un 15.2% menor que el registrado en el mismo periodo de 2019, informó el Banco Central. Ese déficit representa un 10.3% del PIB de Nicaragua, según las cifras oficiales. La disminución fue resultado del aumento de los precios promedios de las exportaciones y disminuciones en los precios promedios de las importaciones, así como producto de la menor actividad económica por efecto de la COVID-19, explicó el banco en su informe. 30 indígenas mayagnas que resguardaban los alrededores de la comunidad huilú en el territorio Sauni-Az, dentro de la Reserva Biológica de Bozahuas del Caribe Norte, fueron atacados por más de 60 colonos que buscaban continuar con la invasión en ese territorio. Denunciaron comunitarios este fin de semana. Al menos tres indígenas resultaron heridos de bala. Las autoridades del ejército y policía no registraron el hecho hasta este lunes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo que tiene coronavirus con síntomas leves. En su primer día de cuarentena, llamó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para acelerar la llegada de la vacuna Sputnik V e impulsar el estancado plan de vacunación del país, donde la pandemia ha dejado casi 150.000 muertes. El presidente mexicano anunció que se acordó la llegada a México de 24 millones de la vacuna rusa para los próximos dos meses. López Obrador minimizó la pandemia en el pasado. Otros mandatarios que han hecho lo mismo y resultaron contagiados fueron el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el ahora expresidente estadounidense Donald Trump. En nuestro canal de YouTube vea la entrevista a Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, tres personajes de la oposición dispuestos a competir por una candidatura presidencial, que comentan cómo debe escogerse el candidato único que enfrente al régimen Ortega Murillo en las urnas en noviembre de 2021 y sobre las condiciones necesarias para las elecciones presidenciales en Nicaragua.